¿Y cómo es eso? Haciate cargo, ¿qué es lo que pasa aquí? Sí, co... TNM TNM ¿Y aquí qué voy a...? ¡Uy! ¡Qué joler! Rodena 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 Ya pasé por todos lados, mamá Ahí está, basta de pago, mamá Amor ¿Dónde vendí? Porque está sudado Mira... ¿Y dónde venís? Dime, te tengo que decir algo, pero por favor no te vayas a dejar conmigo Ayúdame a buscar una solución Es que... ¿Qué hiciste? Yo dejé la camioneta parqueada y cuando llegué no estaba Yo llegué ahí y no estaba ahí Me quedé buscándola Mi amor no se alteré, por eso vine a... ¡Uy! Que no sabes cuidar las cosas, ¿verdad? Espera, es que yo la dejé parqueada ¿Y en qué te viniste vos en escoba? Caminando me vine, tal vez la encontraba ¡Uy! Y te estuve esperando vos, pero no aparecías, entonces... Y por eso la dejé ahí Y es que yo no puedo dejarte las cosas a vos porque todo perdés Pero... Es que yo no he hecho más y ahí estaba parqueada ¿Y dónde estabas vos? De adentro del carro te sacaron Estaba buscando café Ah no, te amarraron de la moto, te fueron a enterrar y te saliste ¡Ah! Mira vos, mira dónde me la has dejado Mira, está mal parqueada ¿Y cómo tal el valor de dejarme a la niña aquí? Yo parqueo bien los carros Mira, dónde me has dejado a la niña vos Amor, yo te lo juro que cuando yo me fui para separar a tu casa... Mira, ella está mal parqueada Ya yo no la parqueo así Y es que soy bien dundo Yo no sé a dónde andas la cabeza si no es otra mujer No, cuando yo pasé no estaba aquí ¡Ah! Y por eso... ¡No! Cuando yo pasé no estaba aquí Es que yo estoy seguro de eso Mira, por eso llegó a la casa todo sudado Que dije que caminó Y aquí había dejado... Y yo creo que te voy a perder el tiempo Sabes que por dundo que te vas a quedar porque yo... Me voy a ir Y ahí te vas a quedar por dundo Y quitarte si no te vas a pasar llevándote Yo no le he dejado... Sí Mi amor Hola, mi amor Ay, tan lindo, esperándome como siempre Ay, no, qué rico Ay, no, qué rico Está adentro, mi amigo Vámonos, vámonos, vámonos A ver, Neslis A ver... ¿Qué te pasa, mi amor? Mira, quería hablar algunas cositas con vos Dime Eh, fíjate de que últimamente siento que me estás controlando mucho Y te siento muy celoso Y todo el tiempo encima de mí Eso no me gusta Quisiera que mejoraras en ese aspecto porque yo no soy así contigo Yo soy una mujer bien tranquila y... No me gusta No me gusta eso Amor, pero yo no... No hago nada más que quererte, no... ¡No me gusta! Mi amor Mi amor Te amo y amo compartir contigo, no, no... No te pongas así Y mira, yo quería hablar algo contigo también Y es algo muy importante Desde hace tiempo te lo quería decir Tú sabes cuánto te amo Y todo lo que ya hemos pasado juntos ¿Sí? ¿Qué pasa? Es una decisión... Un poco... Fuerte de tomar Pero yo quería... Pedirte que te casaras conmigo ¡Ay! ¡No! ¡Dios mío! ¡Ay! Sí, aprovechando que... Dime Aprovechando que... Que mi abuela... Me dejó una herencia Ya me dieron la herencia de ella Entonces... ¡Ay! ¡Ay! ¡Dios mío! Vamos a ver qué invertimos Si me caso, mi amor ¿Y por qué te tardaste? ¿Por qué te tardaste? ¡Ay! ¡Ay! Ya, mi amor ¿Y por qué te tardaste tanto? ¡Dios mío! Mira tu bocadito ¡Ay! La lechita También ¡Y trague! ¡Ay! ¡Ay! Me siento bien contenta, mi amorcito Vamos a tener bastante dinero ¡Voy a tener bastante dinero! Sí, vamos, mi amor Vamos Sí, nosotros Sí Nos vamos a casar Y si después no me lo puedo sacar, mi amor ¡Ay! Así es Por si algún día nos toca que vendérnos No, para nada Mentira, mi amorcito ¡Come mi vida! Y si querés te comés la mía No, no, no Bueno, si usted quiere ¡Amor! 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 ¡Ven! ¡Abrime la puerta! ¡El loco es! El que... 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 ¿Qué me pasa si yo escuché algo, pero no había nadie? ¿Será que en serio me estoy volviendo loco? Quizás sí tengo que visitar a un psicólogo. Pero es que yo escuché algo. Ay, tan lindo. Lástima que no llegó a interrumpir a aquel porque se estaba poniendo. Ay, no, ya conocí. Lástima, es que bien metido se para el sol con él. Mira, tomémonos una foto. Dale, pues mira quién fue, más que la que hablamos de cagar, ese bicho. No lo trate así. Ay, chucha, ahí está. Ay, el ex tóxico, no te digo, pues. No te digo, pues. Hola, amor. Hola, mi amor lindo, ¿qué tal? Ay, muy bien, ¿y vos qué tal, mi príncipe? Por aquí quería saber por qué no me había llamado, ¿dónde está? Fíjate de que yo ahorita estoy trabajando y le tuve que poner a los empleados unas tareas más porque hoy voy a salir esta tarde. Ah, en serio. Mira ahí y debajo de una ceiba a trabajar, de casualidad. No, por aquí, por ahí andas vos. ¿Y qué andas haciendo que no estás en la casa? Y vos que no estás en el trabajo. Mira para atrás. No, 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 no. No te proteges, ¿por qué? Ay. ¿Y vos? ¿Por qué me estás mintiendo? ¿Y vos qué haces ahí? ¿Por qué le estás tocando? ¿Por qué le estás pegando? ¿Y por qué le estás pegando? Deja de jalar a mi novia. ¿Cómo que tu novia, Ben? ¿Cómo que tu novia? Es mi novia. Venga, chichi, cuidado. Mira, ¿y vos? ¿Por qué no hablas claro? ¿Por qué me estás picando? ¿Y vos molestando? ¿Y qué pasa, pues? Explícame bien, que yo no entiendo. Yo también vengo sospechando a este chamaco. Ya desde hace rato. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? ¿Ah? Ella es mi novia, Ben. Es lo que sé. ¿Verdad? Es mi novia. Es que los dos me molestan. Mira, mira. ¿Te parece poco? Te parece... Déjame la mano, vos. ¿Te parece poco? Hasta comprometidos estamos. ¿Cómo no te vas a dar cuenta, men? Y vos, responde. ¿Y cómo es eso, vos? Haciate cargo, ¿qué es lo que pasa aquí? Sí, co... Teneme. Teneme. ¿Y aquí qué voy a...? ¿Qué? Uy, ay. ¿Qué joder, vos? Rodena. Rodena. ¿Lorena? ¿Lore? ¿Qué te pasa? Despertá, despertá, Lorena. ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¡Lorena! ¡Despertá, hija! ¡Reaccionada, ya! ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás así? Téjate, por aquí tiene coquilla. ¿Ves? ¿Lorena? ¿Qué te pasó? ¿Qué? Hablame, ven, ven, habla. ¿Qué pasa? Es que... Estoy embarazada. ¿Qué? ¿Por qué me sol... Embarazada. ¿Y de quién es? ¿De quién es? Yo me cuido. Yo también. No, no. Nadie se cuida. ¿Yo me cuido? Yo... Vos estás loca. Yo no me hago cargo de eso. Mira, no sé vos si te vas a hacer cargo. Y si nos dio paz a los dos, ¿no crees que tienen otros cuatro ahí? Eso no es cierto. Me hacía ver como loco. ¿Sabes qué? Yo me voy a dejar una cerveza. Ahí quedaste vos. Te hago barra, vos. Vámonos, pues. Tengo ganas de un par de... de heladas. Ay, esto. Tengo ganas de un par de... Gracias por ver el video.